Amén, saludamos verdad a la iglesia local, a los hermanos que nos estén viendo, gloria al Señor y vamos a traer una breve reflexión de la palabra, amén, que se encuentra en el libro de los Salmos, amén, en el capítulo 51 y solamente vamos a considerar el versículo 17, gloria al Señor. Aleluya, gracias Jesús, a su nombre, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, amén, leemos la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú o Dios, amén. Eso vino de allá arriba, mientras estaba orando, gloria al Señor, le pedí al Señor que tienes que traigas, amén, y me vino la palabra contrito, contrito, gloria al Señor, y rápido pues busqué en la palabra, amén, esta porción de la Escritura, gloria al Señor. Así que oramos al Señor para que sea el Señor que tome el control de cada una de mis palabras, que cada palabra salga un día y está sonada por el poder del Espíritu Santo. Padre, gloríficate Dios mío, Señor, a través de tu palabra, Señor, que Dios mío va a que no me quites, sino que me uses como canal de audición para este pueblo, aun para aquellos que estén al alcance de esta pocina, aun para aquellos que estén al alcance por medio de las redes sociales. Dios mío, Señor, a aquella vida que está triste, que está cruzada, cargada, con tantos problemas, Señor, amado, que tú le restaure, que tú le sanes, que tú le, tu Dios le aliente, Señor, en esta hora, mi mamá. Gloríficate Dios mío, Señor, en cada una de mis palabras, Señor, la gloria a toda sea para ti, en el nombre de Jesús, amén, y amén, gloria al Señor. Todos sabemos, verdad, la historia de David, gloria al Señor. Sabemos la historia de David, gloria a Dios, amén, un rey, con muchas riquezas, una buena posición, gloria al Señor, muy prominente, tenía cierto poder como rey, pero en un momento dado nos dice la Biblia, que en vez de él irse a pelear, gloria al Señor, Señor dice el campo de batalla, prefirió quedarse en el terrado, gloria al Señor. Gloria, gloria a Dios. Hay un momento, gloria a Jesús, que nosotros como creyentes, amén, no podemos estar ociosos, no podemos, ociosos, quiere decir, amén, estar sin hacer nada. Amén, porque cuando estamos sin hacer nada, amén, podemos ser campos fáciles, amén, para que el enemigo de las almas ponga pensamientos en nosotros, amén, porque es una mente que no está ocupada, gloria al Señor. Gloria a Dios. Él planificó la muerte de su esposo para contar de quedarse con su mujer, gloria al Señor. Yo quiero decirte, amado, que no hay nada oculto que Dios nos saque a la luz, amén, que todo lo que tú hagas, amén, sea bueno, sea malo, tarde que temprano, amén, Dios nos va a pasar factura. Gloria a Cristo. Y David trató de poner, amén, en oculto, amén, pasarlo por alto como que nadie se le era de cuenta del pecado que él había cometido, sino que lo planificó. Gloria a Cristo, gloria al Señor, gloria al Señor, que pone al frente a su esposo, amén, y le da la misma carta en sus manos, amén, haciéndole ver, amén, de que tenía que ir al frente, amén, donde se agresaba la batalla, para que cuando vinieran los hombres a atacar, amén, al pueblo, gloria al Señor, aquel grupo de guerreros, él fuera uno de los que muriera rápidamente. Así de esta manera, David se quedó con la mujer de Uriah, gloria al Señor, sabemos que la Biblia nos dice que por fruto de este pecado, amén, ella quedó embarazada, gloria al Señor, pero amén, la Biblia nos regala, amén, que Dios, de otras maneras, Dios no tiene nenes lindos, Dios no tiene nenas lindas, amén, la Biblia me dice que todo el hombre que pecare, eso segará, todo lo que el hombre se prague, segará, que todo lo que usted haga, sea bueno, sea malo, no quedará sin recompensa, amén, Dios tiene que levantar al profeta, y decirle a David, contarle la historia, y decirle, había un hombre, gloria al Señor, que había tomado posesión de tal cosa, y le narró la historia, que había usurpado, que había, amén, adquirido ciertas cosas, amén, y ese hombre se identificaba, amén, y lo identificaba de otra manera, poderoso, sin embargo, David decía, ese hombre, necesita, amerita, debería de ser muerto, mas sin embargo, el profeta, le dijo a David, ese hombre, eres tú, amén, gloria al Señor, hay personas, gloria al Señor, como dicen en Puerto Rico, se hacen los chivos locos, pero al Señor nadie lo engaña, hay personas que van a las iglesias, gloria al Señor, como si no pasara nada, bien chico, amén, pasando, como si el hombre de Dios, o la mujer de Dios, no tuviera misión, gloria al Señor, como que cuando vienen por ahí, a querer tomar parte, a querer hacer cosas, amén, tener ciertas libertades, amén, en el servicio a Dios, pero Dios tiene todo apuntado, gloria al Señor, y David no fue la excepción, la Biblia dice que Dios le dijo a David, la espada nunca se apartará de tu casa, gloria al Señor, y era conforme al corazón de Dios, pero vemos algo bien poderoso, que va a correr con esta palabra que quise utilizar en esta hora, gloria al Señor, gloria al Señor, que la Biblia nos dice, que David, amén, se humilló, gloria al Señor, que supo reconocer su falta, y en uno de los salmos, Él decía, oh Dios mío, no quites de mí tu santo espíritu, que tu espíritu me sustente, no me eches de delante de ti, gloria al Señor, no borre, gloria al Señor, o sea, que no me quites de tu santo lugar, gloria al Señor, y vemos en este versículo, gloria al Señor, gloria al Señor, que dice que el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, amén, no es que usted cree que, y ya ves a la semana, volviste, y volviste a hacer lo mismo, y vienes y te humillas, Dios te perdona, claro que sí, pero vuelves a la semana que viene, vuelves y lo hace, amén, Dios vuelve y te perdona, y a la semana que viene, vuelves y lo hace, en un momento la palabra me relata a mí, que Dios encontró Jesús, le trajeron una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio, gloria a Dios, la ley decía que la mujer debía hacer apedreada, gloria al Señor, mas sin embargo aquellos hombres que le trajeron, le dijeron, Señor, la ley dice que hay que apedrearla, mas sin embargo Jesús le dijo, el que de usted esté libre de pecado, pide la piedra contra ella, mas sin embargo nadie pudo lear la piedra, porque también era un pecador, gloria al Señor, Jesús le dice a aquella mujer, mujer, donde están los que te acusan, gloria al Señor, mas ella mirando hacia los lados, le dijo, Señor, no hay ninguno, gloria a Jesús, mas sin embargo nuestro Jesús, le dijo, yo tampoco te condeno, condeno, vete, pero del Hijo esta palabra poderosa, vete, pero no peques más, ese es el detalle, vete y no peques más, Dios está dispuesto a restaurarte, Dios está dispuesto a levantarte, Dios está dispuesto a olvidar nuestras rebeliones, dice que las tira a lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellas, pero tampoco podemos jugar con la misericordia de Dios, porque para siempre Dios no va a contender con el hombre, si Dios te está llamando, no juegues con Dios, si Dios te está diciendo, no te metas en fuego, deja de meterte en fuego, porque tarde que temprano la mano de Dios nos va a alcanzar, gloria al Señor, y no podemos decir, Señor, lo hice por ignorancia, no porque la Biblia dice que a todo aquel que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es contado como pecado, gloria al que vive para siempre, pero un corazón contrito y humillado, aquel que es contrito, amén, que se compunge, que se siente afligido de corazón, no simplemente decir, yo me arrepiento y ya, pues también me arrepentí, ya lo hice mal, ahí no hay un verdadero arrepentimiento, porque fue una palabra, amén, de la boca hacia afuera, pero cuando hay un arrepentimiento genuino, hay un quebrantamiento, hay un confundimiento, usted se siente, amén, mal delante de la presencia de Dios, usted se siente como que usted, amén, es poca cosa, usted se siente tal vez miserable, gloria al Señor, porque usted bendijo la presencia de Dios, porque usted, amén, desperdició la oportunidad que Dios me está dando, pero qué bueno que cuando usted viene a Dios, amén, Dios no es como los hombres, tú pecas, Dios te levanta, tú, tú haces lo que haces, gloria al Señor, y Dios, gloria al Señor, gloria al Señor, pero no juguemos con la misericordia de Dios, gloria a Jesús, porque un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia, gloria a Dios, gloria a Cristo, Dios está dispuesto a levantar el hombre, la Biblia dice que si siete veces caen juntos, Dios va a levantar, que para siempre no dejará caído al justo, gloria al Señor, tenemos que tener esa actitud que tuvo Naví, reconocer nuestros errores cuando hemos fallado, cuando nos hemos equivocado, cuando hemos dicho algo fuera de lugar, cuando hemos afectado a un ser querido, cuando hemos dicho cualquier palabra que haya ofendido a Dios, gloria al Señor y reconocer, Señor, me equivoqué, Señor, te fallé, Señor, perdóname, no me eches de delante de ti, Dios mío, no borres mi nombre del libro de la vida, oh Dios mío, vuélveme el gozo de la salvación, es que me siento triste, es que me siento afligido, fallé, oh Dios mío, me caí, Dios mío, oh yo te digo en esta hora que te levantes, Dios va, gloria al Señor, Dios te dice que te levantes, que vuelvas a hacer las primeras obras, que vuelvas a tomar tu lugar, gloria al Señor, porque Dios quiere hacer cosas grandes contigo, gloria a Jesús, porque un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar, pero tenemos que reconocer de dónde hemos caído, amén, eso se lo dijo Dios, amén, a una de las iglesias de la Apocalipsis, le dijo, vuélvete y arrepiéntete, si no tomaré tu candelero de tu lugar, lo quitaré, gloria al Señor, así que no juguemos con el Señor amado, amén, si hemos fallado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? a Jesucristo, el justo, lo importante es que usted no se quede en el suelo, que usted venga con un corazón contrito, que usted diga, Señor, sé que fallé, sé que me aparté, sé que me alejé, dice las cosas mal, pero vengo arrepentido, vengo arrepentida, recíbeme Señor, hazme como uno de tus puernaderas, si es necesario, déjame en la cola, déjame en una esquina, pero no me eches de delante de ti, oh, vuelve en el gozo de la salvación, yo recuerdo cuando yo danzaba, yo recuerdo cuando yo hablaba lengua, yo recuerdo cuando yo sentía el gozo, cuando yo sentía las corrientes del Espíritu, Dios mío, yo quiero volver a sentir esas cosas, porque cuando tú pecas, el Espíritu Santo se contrista, se aleja, se pone a un lado, gloria al Señor, porque usted ha contristado el Espíritu Santo de Dios con el cual usted lo ha enseñado para el día de la redención, así que en esta hora vuelve a contritar al Espíritu Santo, vuelve a estar a cuentas con tu Dios, vuelve a levantarte, gloria a Cristo, no mire a los hombres, porque los hombres son imperfectos, mira a Cristo, el único soberano, el único, gloria al Señor que murió por ti, en la cruz del Calvario, él vive, aleluya, él es poderoso, Cristo viene, aleluya, gloria a Dios, en ese mismo actítulo, gloria al Señor, un salvo muy hermoso, amén, poderoso, David dice, aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en lo íntimo, cuando usted hay una esquinita en el cuarto, que nadie te ve, que ahí está, no está bien en el carro, que nadie, te fuiste en una esquina en el parking, amén, la intimidad, amén, cuando usted está allá, verdad, usted se va al cuarto, sea con su esposo, quiere decirle a tu hijo algo, que le vas a dar, tú sabes, la orejita, espérate, para no hago ocho en algo, le llamas al cuarto, le dice, espérate, yo quiero hablar contigo, amén, la intimidad, amén, separación, no tiene que enterarse más nadie, así que tú amas la verdad en lo íntimo, y en el secreto, me has hecho comprender sabiduría, David decía, límpiame con hisopo, y sopo era una, era como algo para, para limpiar a presión, como una manguera de presión, amén, límpiame con hisopo, y seré limpio, que a veces necesitamos que nos den un lavado a presión, señor, dame un lavado a presión, saca cualquier gusaraña, saca cualquier cosa que esté por ahí escondida, gloria al señor, porque el señor nos conoce, amén, porque señor, usted puede venir a quedarse de mí, amén, con cierta apariencia, lucir nice, gloria al señor, tal vez yo no estoy detrás de usted, como si yo fuera un guardia de seguridad, pero el Dios que todo lo ve, ese sí no se le escapa nada, dice la Biblia que sus ojos ven y sus párpados examinan todo, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿y a dónde me esconderé de tu espíritu? si subía a los cielos, ahí tú estás, y si en el Seol hiciera mi estrado, era ahí tu madre sacará, David decía, lámame y seré más blanco de que la nieve, hazme oír gozo y alegría, se recrearán los huesos que has abatido, esconde tu rostro de mis pecados, amén, o sea, que Dios ve todo, esconde tu rostro de mis pecados, o sea que, sentía vergüenza, y si eso estuviera en nuestra vida, cuando nos diera vergüenza, cuando estamos delante de Dios, mire hermano, dentro del cuarto, en el baño, en el carro, y te puedes ir al monte, y estás haciendo algo indebido, nos debería de darte vergüenza, que el Dios Todopoderoso nos está mirando, en todo momento, Dios nos está mirando, y dice, y borra todas mis maldades, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto, delante de mí, no me eches de delante de ti, y no quites de mí, tu santo espíritu, y vuélveme el gozo, de la salvación, cuando usted peca, la salvación, se pierde, se contriste el espíritu, se ve el gozo, amén, porque hemos fallado, a la presencia de Dios, dice, que el espíritu noble, me sustente, amén, yo creo, verdad, que en este tiempo, si hubiera más, amén, reverencia, más temor a Dios, hubiera, amén, gloria al Señor, menos pecados en los altares, menos pecados en las iglesias, que aunque sabemos, que el trigo y la cizana, es necesario, que estén juntos, amén, pero hubiera más temor, de Dios, en este tiempo, así que en esta hora, amado, gloria al Señor, la iglesia, los hermanos locales, a usted que nos está viendo, gloria al Señor, si usted quiere seguir viendo, videos como este, amén, búsquenos en Pastora Lundes Arce, oficial, en la página de YouTube, amén, todos los días, la mayor parte del tiempo, estamos subiendo videos, como esto, de edificación, para tu alma, gloria al Señor, así que levántate, amén, vuelve a tu lugar, si te hicieron algo en la iglesia, no te quedes en tu casa, búscate otra, si te pisaron un callo, te dolió, no, mire a los hombres, busca otro lugar, si tu pastor o tu pastora, está cambiando el mensaje, sal de ahí, corriendo, busca a una iglesia, que se predique el evangelio, completo, sin quitarle, ni añadirle, gloria al Señor, porque estamos en el tiempo, que hay que buscar a Dios, mientras pueda ser ayudado, así que deje su petición, amén, los mensajes, que estaremos viendo, amén, en cada uno de los mensajes, posteriormente a este live, Dios te bendiga, y Dios te guarde, gloria,